Aquí están los números, fuerte, 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 para este 25 de febrero, anotando rapidito. Mi queridos seguidores, rápidamente buscando todos el lápiz y papel en que anotar, cómo quedaron organizados los números para el 25 de febrero, Alexander Cardini, números, números fuertes, números verdaderos, números rompe banca. Señores, no voy a hablar de cómo quedaron los números que presentamos el viernes, el jueves, el miércoles y toda esta semana porque ustedes son los primeros en enterarse cómo quedan organizados los números, quién lo da, dónde salen y cómo es que ustedes se sacan. Solamente voy a decir que hablen los hechos. Los hechos son los que hablan. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. Y ahora sí, sin más preámbulos ni más tiempo que perder, vamos buscando el lápiz y papel en que anotar cómo quedaron organizados los números para el 25 de febrero. Tenemos aquí, señoras y señores, número 49, número 94. Los números que ponen a temblar a la banca, los números que ponen a sudar el sistema. Señores recuerden si desean recibir menos números que lo que yo aquí presento como probaditas gratis para todos Ahí donde dice unirse al lado de donde dice suscribirse es la opción, es la herramienta para que se haga miembro de mi canal de YouTube Es la herramienta para que pueda adquirir, comprar las membresías y hacerse miembro de mi canal de YouTube Recuerda los miembros de mi canal reciben de lunes a viernes o los 7 días de la semana los mejores números de Alexander Cardini Y menos, menos, menos números que lo que yo aquí presento como probadita gratis para todos La membresía usted la adquiere una vez y va a recibir durante todo un mes Cuando se venza al siguiente mes tiene la opción o usted continúa o usted entonces puede elegir otra opción Ahí está, todo está hablado, todo está definido y como decía mi abuela que en paz descanse para muestra un botón Vamos anotando rapidito el siguiente número de la tanda Número 39, número 93 Señores puede alguien decirme cuántos premios fueron en esta semana Cuántos palés, cuántos super palés, señores Y qué ustedes hacen cuando le hacemos así a la banca con esos palés, con esos super palés Qué ustedes hacen, dejen aquí los comentarios Ram, dejen aquí los comentarios Y recuerden, grandes ligas, grandes ligas, agenda privada Esa es la lotería directa, esa es la lotería mencionada Imagínate que tú hubieses sabido que todos esos palés, que todos esos números en mayor Era ahí que iban a caer, ahí, 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 en esa misma, en esa misma lotería Que tú hubieses hecho Tú te crees que tú vas y pones uno Tú te crees que tú vas y juegas uno, dos, tres Hazme el favor Entonces señores, piensen porque la inteligencia es para que la utilicemos Grandes ligas, agenda privada, lotería directa, lotería mencionada Una sola lotería indicada para los que se preguntan que cuántos números son los que se trabajan ahí Son dos números, cuando mucho, tres números Con sus días también indicados Y ustedes saben que los números de Alexandre Cardini, así mínimo, de mayor, de mayor hacia allá Nada de que segunda, de que tercera, de que palé quemado De mayor hacia allá Señores, vamos anotando el siguiente numerito de la tanda No íbamos a hacer este video para el 25 de febrero porque tengo mucho trabajo Pero no me atrevía a irme a esos compromisos Sin antes dejarle aquí a mi público querido esta numerología y estos cálculos matemáticos Vamos anotando rapidito el siguiente número de la tanda Y recuerden, único número para usted entrar al grupo VIP 829-769-5390 829-769-5390 Cuando hagan los comentarios, por favor, sigan las instrucciones Señores, sigan las instrucciones No sé qué de ahí diciendo, dígame por aquí Dígame por aquí, dígame por aquí, sigan las instrucciones Todos los días a las 9 de la mañana Ya yo estoy en mi área de trabajo Trabajando, haciendo mis cálculos matemáticos Tenemos aquí, señoras y señores Número 64, número 46 Achechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche Ya los hechos han hablado y seguirán hablando quién es el que sabe, quién es el que tiene la fórmula, la clave, el secreto y el conocimiento. Yo solamente voy a decir el que esté estancado es porque quiere, el que está bloqueado es porque quiere, el que tiene la deuda al cuello es porque quiere, el que está retrocediendo en vez de avanzar es porque quiere y el que está que juegue el uno y le sale el dos es porque quiere. Y no me digan que por ahí andan unos números que te dicen lotería indicada, lotería indicada y que ya porque por ahí dos o tres anden diciendo que lotería indicada aquí en el canal. Ya eso usted cree que todos tienen que hacer lo mismo. Recuerden, yo soy Alexander Cardini, 19 años de trayectoria. Usted está aquí porque usted está detrás de mi conocimiento, detrás de la trayectoria porque números andan por doquier, números voladores andan por doquier, pero no todos esos números significan que tengan la posibilidad, el cálculo, los estudios, los análisis o la veracidad como aquí yo lo voy presentando. Ustedes me siguen por la veracidad, la confianza y que saben que esto es mi devoción, es ayudar a lo demás. Vamos anotando, tenemos aquí palé fuerte para este 25 de febrero. Tenemos aquí palé fuerte para este 25 de febrero, número 28, número 72, 28, 72, palé fuerte para este 25 de febrero. Pero qué bonita está quedando esa pizarra. Recuerden, los nuevos espectadores que aún no se suscriben a mi canal, los invito a que se suscriban. Dale me gusta al video, déjame en los comentarios de qué ciudad, de qué parte del mundo estás en sintonía con este contenido y sigan compartiendo por favor con los amigos, con los familiares este contenido. Lo de Cuba, traten de mandarle esto a sus familiares que están en los Estados Unidos o fuera de Cuba para que ellos puedan ver esto, escuchar, analizar los números. Cuando se den cuenta que el hombre sabe, ellos mismos van a hacer su diligencia y van a empezar haciéndose miembro del canal. Luego van a ir mirando que en la membresía también es éxito total y luego van a llegar a las grandes ligas. Por eso es que tienen que compartirle esto a un amigo, porque de momento tú estás pequeño, tú a lo mejor no tienes la fuerza para hacer todo solo, pero tú te tienes que buscar un amigo, un compañero, para que entre tú y ese compañero puedan hacer esto. Unirse a la membresía o llegar a las grandes ligas y se comparten los números, porque los números tú solo puedes compartir a quien usted quiera o a quien está contigo siempre en las buenas y en las malas. ¿Verdad? Compártale los números al que le ayuda, no a aquel que te dice que mándame los números VIP o de la membresía y que yo después te mando algo. No, señor. El que está ahí con usted apoyando, colaborando, como decimos, codo a codo, a ese sí usted le puede compartir lo que yo aquí voy hablando. Y vamos anotando, señoras y señores, rapidito, no hay que durar 20 minutos, 30 minutos para presentar los números, lo que le tocan gratis al público. Aquí 10, 11, cuando mucho, 12 minutos, ya estará escuchando los números que tú sabes cómo están. Tú sabes cómo están, ¿verdad? Tú sabes cómo están, ¿verdad? Vamos anotando, tenemos aquí número 28, número 82. Así van quedando organizados estos números. Y vuelvo y les recuerdo, si deseas recibir menos números que lo que estoy aquí presentando gratis para todos. Los mejores, mejores posibilidades a salir. Ahí donde dice unirse es la opción, la herramienta para que puedas adquirir, comprar las membresías de cualquier parte donde mira mis videos. Los miembros reciben de luna a viernes o los 7 días de la semana durante un mes. O sea, usted adquiere la membresía hoy, ya la compraste hoy y te va a recibir durante todo un mes, durante todo un mes. Ya al siguiente mes, usted tiene la opción, si desea volver a renovarla, la puede hacer. Ahí ya ustedes saben, este sábado y este domingo vamos con los miembros VIP+. Los miembros VIP+. ¿Cómo le fue a los miembros VIP+, el sábado pasado? ¿Verdad que le fue bien? Entonces, atentos, porque este sábado y domingo los miembros VIP+, los que apoyan en grande este canal. Señores, vamos anotando el siguiente numerito de la tanda. Vamos a hacer esto rapidito, que es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Anotando, tenemos aquí número 65, número 56. Recuerda, único número para usted saber cómo entrar a las grandes ligas. Único número para usted saber cómo llegar a las grandes ligas. Agenda privada, grupo VIP o lista VIP, como tú le quieras llamar. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando hagas los comentarios por el WhatsApp y comentes, vas a recibir un mensajito. Léelo, sigue las instrucciones para que puedas saber cómo llegar a las grandes ligas. Grandes ligas, lotería directa, la lotería mencionada, la lotería indicada. Así, mínimo, de mayor hacia allá. Y anotando, rapidito. Salgan del clóset, muchachitos, que lo tenemos agarrado por el Pichirri. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. ¿Dónde está el maestrico que no lo veo? Maestrico, ya aquí somos 514 mil suscriptores. Salgan del clóset, que lo andamos buscando. Anotando, rapidito. Mira lo que te tengo. Aquí están los números. Fuerte, fuerte, fuerte. Para este 25 de febrero. 4004. 4004. Que no se quede un solo lugar donde no se recoja palé, súper palé o tripleta. ¡Vamos ya! ¡Gracias!